Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, te creo en ti Señor, cantamos con todo el corazón en esta noche, aleluya Yo sé que con él también lo sabe, así que prepare su voz conmigo Y le cantamos ya al Señor, con todo nuestro corazón, ¡oh sí Señor! Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el hogar de tu presencia Que es encender tu poder, a los que estamos aquí Te creo en ti Jesús, lo que harás en mí Te creo en ti Jesús, lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, amado mío Aquí sea la honra, y la gloria Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia, es encender tu poder, a los que estamos aquí Te creo en ti Jesús, lo que harás en mí Te creo en ti Jesús, lo que harás en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, precioso hijo de Dios Señor, hoy te damos honra, hoy te damos honra, hoy te damos honra Señor Ojo como tu señor no lo hay, que eres digno, te será amado Que vive No, 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 que vive A su nombre Un grito de júbilo pero bien fuerte No, 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 un poquito más fuerte Un grito de júbilo pero bien fuerte De ese mejor aplauso al Señor con todo su corazón En esta preciosa hora de la noche